Nuestra Policía Nacional con el objetivo de esclarecer los hechos delictivos informamos que fue capturado uno de los presuntos autores del homicidio de Chichí Manzueta Zorrilla alias Chilo. Este fue, el cadáver fue encontrado calcinado a unos matorrales en el kilómetro 10 del distrito de Cumayaza el pasado lunes. Se trata de Pedro Alejandro Hidalgo alias El Brujo o Pedro de 30 años de edad quien fue una de las personas que se presentó a la casa del oxiso procurándolo 15 días antes del suceso y les entregó 4 bultos conteniendo una cantidad indeterminada de sustancias controladas según la información ofrecida. Al oxiso le había dicho que había tomado 3 paquetes de lo que había vendido para pagar una deuda. El detenido volvió 5 días después con otros elementos procurándolo entregado y que este al no tenerla completa lo raptaron. En tanto que el detenido Alejandro Hidalgo alias El Brujo confirmó lo declarado diciendo que las drogas le había dado a guardar un reconocido narcotraficante y que este a su vez les entregó al oxiso. El detenido ya será puesto bajo el control del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes y en cuanto a este caso continúan las investigaciones del mismo. Es todo lo que tenemos sobre este caso. Gracias por acompañarnos.